Que me lleve a la cárcel Si es un delito el quererte Pero esos ojos que te aman No dejarán de mirarte Anda y diles a tus padres Que conmigo has de casarte Si les puede a mis rivales Verte del brazo conmigo Nomás les pido que me hablen Conocen bien mis caminos Siempre voy por media calle Al fin que ni agua les pido Te quedaste metida en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Si te cuentan mis secretos Ya sabes que es por envidia No le hagas caso a consejos Tú ya conoces mi vida Soy borracho Soy andariego Pero el que nunca te olvida Te quedaste metida en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Voy a poder olvidarte